¡Venga, Santuchu! ¡Vas! ¡Vas! ¡Yosu, quieto! ¡Yosu, quieto! ¡Vas, la quetzalcúzate, eso es! ¡Venga, que vais los dos! ¡Venga, que chavalito! ¡Venga, vamos, bien! ¡Venga, va, bien, va! ¡Venga, va, va! ¡Segundo, Yosu! ¡No, Yosu, no! ¡Por ahí no! ¡Encima! 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 ¡ERCOME! ¡Aler, espalda! ¡Espalda! ¡Espalda! Maquetra, yaceso ahí ¡Ven, a merchandise! ¡Ven, Rubén! ¡Ven! ¡Ven, Rubén! ¡Ven, Rubén! Lose al saque, nos manda sal desde atrás si me vas atrás el carruel el carruel el carruel el carruel el carruel el carruel ¡Bájalo! ¡Abajo! ¡Abajo, humo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Gira bien! ¡Gira bien! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Lleva con la banda y suelta la bola! ¡Vas a dar un paso y te la disto la banda! ¡Venga, Rubén! ¡Venga, Rubén! ¡Vamos, amor! ¡Venga, amor! ¡Venga, vale! ¡Bien! ¡Venga, otra vez! ¡Venga, venga, chavales! ¡Venga! ¡Venga, otro día! ¡Esa postura! ¡Abajo, Diosio! ¡Abajo! ¡No te quedes mirando y baja! ¡Avanta, Rubén! ¡Venga, va! ¡No se han ido! ¡Va, Rubén, va! ¡Venga, que te vas! ¡Diosu, venga! ¡Sigue! 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 ¡Muestra! ¡Corre, corre! ¡Odei, segundo! ¡Odei, segundo! ¡No! ¡Venga, venid! ¡Venga, venid! ¡Los controles! ¡Esta es la pelea de todos! ¿Eh? ¡Los putos controles de pase, joder! ¡Cambia la banda! ¡Aquí está! ¡Cambia la banda! ¡Pasan y cortar! ¡Encima! 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 ¡Rubén, espalda! ¡Rubén, espalda! ¡Odei, llega! ¡Odei, llega! ¡Estra! ¡Odei, llega! ¡Yésu! ¡Odei, llega! ¡Que quiero que corras! ¡Corre! ¡Muy, llega! ¡Yésu! ¡Segundo palo, Rubén! ¡Segundo palo! ¡Adentro, Jesús! ¡Adentro! ¡Odei, llega! ¡Que quiero que corras! ¡Que corras, tú! ¡Que corre! ¡Corre! ¡Está picado! ¡Yésu! ¡Va! ¡Que está! ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Busca! 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 ¡No, Rubén, no! ¡No, Rubén, no! ¡No, Rubén, no! ¡No, Rubén! ¡No, Rubén, no! ¡No, Rubén, no! ¡No, Rubén, no! ¡Venga, Vete, cuando sí! ¡Busca! ¡Mestrala va! ¡No, veas por ellas! ¡Busca! ¡Ya Tive enlace! ¡No, Rubén! 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Hola! Corre! ¡La vengan! Corre! Están en altos ¡Ya no puse yo! ¡Ja, ya no puse yo! ¡Ya destan en altos! Es ánimo, ánimo ¡Venga, sacala, venga! Busca, 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 no, dentro, busca dentro, peño, entra, entra, ¡Vamos, hay que correr, hombre! ¡Vamos, venga! ¡Encima! ¡Encima! ¡Vamos, venga! Venga, sácala, sácala. No pasa la bola. ¿A dónde vas? Venga, Yosu. Abajo. Salidas, salidas. Joder, no, joder, está haciendo la defensa y le das la bola. Vamos, segundo, dos, dos. Venga, Yosu, al partido. Amigos, bien, colocados en el campo. Joder, joder, joder. Venga, venga. Abajo, rápido. Venga, Yosu. Venga, velluk. ¡Venga, yosu! ¡Venga, sube la pella! 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 Diosu, oye, Diosu Vamos, rápido Corre, oye, vas a descansar Por Dios, corre, pero está Corre Corre ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Vamos! Venga, Rubén, más, Odey, el segundo, Odey, corre al segundo Corre, corre, Odey, corre ¡Más arriba! 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 Nada, ¿no? Nada, nada. Vaya. Nada, nada. Lleva a Cofilla. ¡Corta, Rubén! ¡Corta! ¡Uno! No me lo puedo creer, se lo está haciendo. ¡Abajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a Tucho! Estáis todos mirando, es que están todos mirando aquí. ¡Dos a las bandas! Casi todos ahí. ¡Dos dentro ya! Rubén, entra. Rubén, entra dentro. ¡Vamos, vamos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, Rubén! ¡Venga! ¡Venga, Rubén! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, teño, vamos! ¡Vamos, teño, corre! ¡Venga, teño, mi amor! ¡Venga, teño, mi amor! ¡Venga, teño, mi amor! Queda un minuto. Por favor, corre un poco. Queda un minuto. ¡Corre! ¡Vamos, Alonso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!